Pero míralo, es mía, es mía Te la cambio, te la cambio Pero vamos a ver Pero vamos a ver Directos en Twitch Entra y dale a follow Si quieres conseguir llaves gratis En directo, jugar conmigo O echar torneos con muchísima gente Todos los días a las 10 y media Hora española y los fines de semana A las 6 de la tarde Nos vemos por Twitch Es quizá un Jerry de Tony Jerry Un poco del futuro Bueno, eso es verdad Pero si nos toca equipo naranja Venga, vamos a ello Adelante Jerry Tú eres como el clásico Jerry Me gusta Claro, me estás persiguiendo, ¿no? Tiene sentido Claro, eso es Yo ahora tengo que ser el clásico que se pone detrás de tu turbo Esa es Un poco se la comió Un pego un poquito, ¿eh? Tienes algo de hueco Bien, bueno Ahí está Let's go Jerry Es un jugador Habilidoso Pillo Se sale con la suya Es Messi, chiquito Míralo Se cuela entre los defensas Claro Mira, yo no sé No sé si tenéis alguna Alguna feria o algo así En donde vives Pero en Málaga En la feria de Málaga Hay una atracción que se llama El ratón basilón Y sale la cara de Jerry Y... Y... ¿Jerry? Es que Jerry había muerto Estaba pensando No, no, no Sí, aquí está igual, ¿eh? Aquí está la misma Es una que es con Con cositas verdes, ¿verdad? Sí Puede que sea hasta la misma O sea, al final eso Va moviéndose de ciudad Es una mini montaña rusa Eso es, ¿correcto? Sí Toma ¡Wow! Era buena, tío Pero sí, sí El ratón basilón No me supo porque me da miedo, tío Un poco... ¿Te dan miedo las atraciones? Me dan miedo las alturas A ver Yo tengo también un poco de vértigo No va muy alto, pero... ¿Podéis llamarme? ¿Ah? ¡Gish! Vale, vale Tampoco, ¿eh? Sí, sí, sí No, 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 no Tampoco, corre Está bien, está bien Llego, llego Llego a verla Mira, yo tengo vértigo Pero una vez me subí En una caída libre De estas, ¿sabes? Classic caída libre Y lo flipé Y me gustó O sea, una vez ¿Ves que no vas a morir? No está mal No está mal Dios, que traiga, ¿eh? Ya, la verdad O muero porque me peta la patata O me lo gusta, ¿sabes? Una de dos Aquí Fue la segunda Ojo, se la come Esa es Charlemos de las ferias Y la vida Uf Yo, de chaval Era un fanático de las ferias Pero ¿Quién no? Al final Me ha acabado gustando la feria Estrupa, ¿sabes? Por otro tipo de cosas Hombre No estoy metiendo Sí, sí, sí Así la gente entenderá Pero cuando uno es adulto Va a la feria A divertirse A no subirse los caballitos No Precisamente Y si al final Estrupa acaba a las 4 de la mañana Bailando Ozuna Y moviendo el culo Pues Se disfruta Esa es Ozuna, un grande Ahí está Así mencionarla a su ídolo Y ha marcado gol Puede ser Puede ser Que te lo he quitado en medio Al final El papel de Tom Es un papel más Más burdo Más tosco Entonces yo he tenido que pelearme Con ese tipo En verdad te rentaría ir a A ver, te rentaría no Pero Te pegaría ir a matarlos Todo el rato Eso he hecho antes Ostras Oye Ya está, ya está Y digo que me voy a cambiar el nick Perfecto Así Así ganamos todo Genial Ven aquí amigo Se supone que me odias Pero míralo Es mía, es mía Te la cambio, te la cambio Pinch Ahí va Pero vamos a ver Pero vamos a ver Es trupa Es mía, es mía No, no Te la cambio, te la cambio Mira que pesazo 200 kilómetros por hora Tío ¿Qué has desayunado? Joder, para ser un ratón Tienes fuerza, eh Espera Vale, vale Gracias ya Es que en mi cabeza Han salido como En un segundo Tres cosas, ¿sabes? Me han hecho la peor Típico que El plan en tu cabeza Es maravilloso Pero luego Sí, sí, sí Maravillosamente Gol ha sido Mi cabeza era espectacular Ojo, eh El fake Uy Ya está Ay, qué risa Vale La tengo Ole What? Esa ya no Esa es Tengo 33 de amor Pero vamos a ver A ver, Jerry ¿Qué? ¿Usted qué está jugando? Esto no es Rock and Lee Esto es A ver Ojo Madre Madre mía El ratón vacilón Es decir Jerry Va tres metros por delante Jerry me quita la bola Jerry la coge Jerry hace izquierda Derecha, derecha, izquierda Y a funcionar Madre mía No, si al final Esto sí que es Tony Jerry De verdad, tío Guay, ya ves Tim Madre mía Pero qué está pasando ¿Es buena? Yes Oh El que no ha jugado season O sea, no ha jugado Pero ha estado bien de streaming Poca broma Nice Y esa también Placa Ahí está You got it It's an open La madre que te parió Y se van Fíjate si ha sido Disrespect O sea Que casi la falla Mira eso Madre mía Madre mía Ha sido muy interesante Cuanto menos Bueno Ojo Cuadruple team Tom J.D. Hoppy Carri Ojo Hoppy es un perro Había un perro Tony Jerry Y el otro Una zanahoria Había una zanahoria Tony Jerry Eso ya no lo sé Jerry Vamos a ver Has venido a preguntarme Si había una zanahoria Claro Vale Uy Hay que hacerlo Bonito Vale Bonito, eh Yo como bonito Es bueno Te roba el turbo Ojo Es buena, eh ¿La pones? Ay, madre mía Madre mía, Jerry ¿Está? ¡Qué bonito! ¿Trás? ¿Es Jerry Messi chiquito? Correcto Finche culiao Bueno, bueno Vale ¿Derecha? Sí Derecha Uy Ha salido a rana Está bien Rivientala aquí Ah No sé qué me estás esperando What? ¿Quieres? ¿Sí? ¿Sí? Uy Uy Ojo Vaya pocos ángulos Un momento, un momento ¿Me lo ligas? Uy Pues casi, eh Opi Ojo Me va a saltar 24, tío Vale Tranquilo De calmita ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Va afuera? Pero Bien, bien, bien Madre mía Qué bonito Oye, juego fluido Juego sencillo ¿Cuándo van a volver a poner 2S competitivos? Rollo como las Red Bull Campus League Gua, ya veis Se me encantaba Será maravilloso, tío 2S es brutal Además Red Bull metió pasta, tío Y se llevaron a todo el mundo a Málaga A competir allí Estuvo muy guapo eso, eh Ojo Ustedes ha dormido, eh Venga, saludo ¡Pero bueno! Madre Crack Eh, no me peguéis No es un equipo, boah Tiene sentido Ah, está feo Ah Así duele más, tío Porque si son equipo Eso Bueno Vale, vale Se disculpan, se disculpan Ah, vale ¿Son educados? Sí, eso parece Ahí está Ay Ojo La vuelta ruedo, eh The new movement Rivientala Ah, sí, me gusta Pinch Vale, otra vez pinch No, no, no Antes no ha funcionado Yo estaba jugando bonito, eh Uy Mira que me ha pegado el Hoppip este Ahí está Eso es La catapulta Humana Ahí la tiene usted Te quiere matar, eh Uy, está feo Me ha matado Está feo eso Toma, toma, toma Ah, sí me gusta Papá Ven Mátalo ¿Qué es esto? Pero bueno Está un poco feo eso ¡Hola! ¿Qué es esto? 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 Tengo 24 No me digas que es el año ¿Años? Eh, correcto Bueno ¿Alguien sabe mi edad? No Nadie lo sabrá Nunca Soy Soy El curioso caso De Benjamin Uy Joder, macho Está en on fire Ahora Supongo que Han hecho las paces Y han dicho Venga, va Vamos a jugar bien No me gustan los jugadores Tampoco saltis Vamos a tener que marcarle un par de goles más Toma, jefe Allá voy ¿Cómo va a ser esto? Vale Lo peor no ha sido eso Lo peor ha sido el sonido que has hecho Que has hecho Y llevabas toda la razón ¿Cuánto goles he metido en propiedad ya hoy? Siete Te la dejo, te la dejo Vale, vale, vale Reset Me gusta Reset Sí, sí, sí No ¿No? Me ha gastado todo el litro Es que te has gastado toda la paga En En ominolas ¿Y ahora qué? Es alcohol No, eh Not working Nice Creo que te has caído un poco Un poco Un poco Stock it ¿No? 16 Pero voy Yo haré a Lone In the dark Exacto Soy un señor Buena Mira, te la he volado, eh Allí voy Ah, que la has volado Toma, te busco Uy Vale, perfecto Te querías marcar en putin No, no, no Vale, vale, vale Uy, yo he saltado, eh No, mete, no, mete No, no, mete Pero ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ello Hola, hola, hola ¿Pero qué está pasando? Nuestros señores quizá Están siendo un poco Ahí está Se va a comer ¿Requitas? Sí Vale Toma, toma Yes No No Está buenísima ¿Y esa? ¿Esa sí? Vete la vuelta, Estru Persigue tus sueños Otra Tus sueños, Estru ¿O, Rodri? Vale, pero No me la lances No Es que no sueñas, Estru Cuando duermes No piensas en nada Hay que darle emoción No, yo no pienso Joder No vale Estos 27 segundos Debería ser la clave Le roba el bus Ya está Vale Vale Buen gol, buen gol Emoción, emoción Sí, sí Se la ha calcado Iba a hacer algún comentario divertido Pero es que no Es que se la ha hecho O sea Uff Bruta Hopi Hopi ha estudiado Voy Derecha es Vale Esta sí Esa es perfecta Buah Tom lo tiene Ay Menudo fiera Ay Es que Nos gusta la excelencia, tío He ido a buscar el res He dedicado Me pasa Buena Eso es No cae, no cae, no cae Estoy medido Tengo nitro, eh Vale, vale, vale Pues molesta, eh Uh, close No cae, no cae, no cae No cae, no cae, no cae Vamos ¿Cómo jugamos? La sinergia Bueno, con sus mentes En plan ¿Cuándo quieres que ganemos? Estru Ahora En el 0-0 Pues ahora Dicho y hecho El pobre que ha remontado Con un double touch Puta madre Tiene que estar Vale, ese chico se ha ido a jugar al LOL Literal, eh De hecho este juego Desinstalar Pues GG GG Partidazo Querido Estru Nos vamos Aquí se despide el vídeo Me gusta Hay like Y me ha gustado ¿Te has suscrito, Estru? ¿Te has suscrito al vídeo? Yo activo la campanita ya Ostras Eso es más 5 en carisma ¿Y te has suscrito a Twitch también? También Y más don a 5 Uf, lo genial Las chuches ¡Chao!